Mira cómo destruir tu familia, mira cómo destruir tu esposo, mira cómo destruir tú y los otros. Pero hoy en esta noche, Jesús vino a las venidas, Jesús vino a las venidas, porque adentro de desnude, hay un potencial mujer. El diablo no quería que vinieras tú hoy en esta noche, por eso hubo muchos obstáculos, por eso no había nadie que te trajiera a la noche. Pero el Señor Jesús, que en su hermanaque del cielo, tenía tu nombre, este día, mi hija será mía. Por eso tu familia, que estás pidiendo, son perlas preciosas.